El IBEX 35 cierra la sesión con caídas moedadas en los 10.361 puntos con un descenso del 0,1% después de una sesión en la que se ha llegado a dejar un 0,8% y a perder los 10.300 puntos. Los valores que más han caído en esta sesión han sido Gas Natural que se ha dejado un 3,15% seguido de Siemens Gamesa y Rete Eléctrica. Ferrovial ha sido el valor más alcista de la sesión con una subida del 1,37% seguido de Banco Santander y Repsol que cotiza en máximos anuales hasta los 15-17 euros por acción. Colonial e Inditex han sido otros de los valores más destacados de este jueves. Este jueves también se ha hablado del Banco de Inglaterra que se ha reunido para mantener sin cambio su política monetaria pero ha advertido de que ésta podría necesitar ser más dura durante un largo periodo de tiempo frente a lo que el mercado espera. En el ámbito empresarial también destaca la noticia de Neynor Homes que ha caído un 2% después de que el fondo estadounidense Lone Star haya vendido un 27% de la inmobiliaria. También ha sido noticia Bankia y BMN ya que sus juntas de accionistas se han reunido para aprobar la fusión. Todo ello y más información económica la pueden seguir en bolsamania.com y más información económica la pueden seguir en bolsamianas.com y más información económica la pueden seguir en bolsamianas.com